Este programa es auspiciado por Pinturas Unidas Tus colores por más tiempo Que tu inversión rinda al 100 Pinta bien Extreme Un mundo de posibilidades Lo mejor de los 80's Está de vuelta Chemise La deliciosa combinación sabor a canela y chocolate La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil Cufer QR Protección hepática a otro nivel Estudio Jurídico Rosero y Asociados Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buen lunes Buen inicio de semana para todos Estamos en vivo Los Huevos Fritos A través del canal Armonía TV Y también estamos en Facebook En la página de Los Huevos Fritos Suscríbase, comparta, sea parte de estos casi 40 minutos diarios De hablar pendejadas 40 y más 40 y más a veces 40 y más Daniel, buenas noches Buen lunes para todos Cuando te escuché decir 40 Pensé que hablabas de los años que tiene el puente Que recién están aferlando vía la costa Por el cual me demoro media hora desde Puerto Azul hasta acá Tiene algunas semanas, me parece Pero tenía 40 años sin mantenimiento No puede ser Pilas ahí Sí, está súper congestionado ese tramo Sin posturas políticas, creo yo De verdad Que hay que poner atención a eso Porque una cosa es una obra sin entregar Unas paredes pintadas por un poquito más de plata Pero una cosa muy distinta es Algo que atente contra la vida del ciudadano Pero qué bueno que ahorita se están haciendo cargo Porque como decías tú Javi backstage Es el precio que tenemos que pagar Las molestias de ahora Todos tenemos que salir un poquito más temprano Lo digo yo El quito que llega tarde Por favor, por favor Sí, tienes toda la razón Bueno, huevos divorciados No hemos hecho huevos divorciados No Que yo sepa no Huevos divorciados Ya se van a enterar por qué elegimos el tema Tenemos una invitada Segunda vuelta Segunda vuelta Precisamente Huevos, huevos Segunda vuelta Camisetazo 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 ¿No? Segunda vuelta Les dices tú Segunda vuelta Camisetazo En cualquier En cualquier Arista Hay gente que se divorcia mucho ¿No? Sí Yo conozco algunos Sí Yo tengo un amigo Que no voy a decir quién Que le decían el Audi ¿Por qué? Cuatro anillos Vea eso Cuatro anillos Cuatro anillos Yo también conozco algunas personas Que se han divorciado algunas veces De hecho Un familiar Muy cercano Ya Se divorció Y se volvió a casar con su ex esposa Y se volvió a divorciar Se ha pasado Claro que ha pasado Yo tengo una tía que hizo lo mismo No puedo creerlo ¿Cómo te divorcias y te vuelves a casar? Bueno, es que a lo mejor Y te vuelves a divorciar Te das cuenta Después del divorcio ¿No? ¿Qué cosa? De lo importante que es esa persona Es normal A veces pasa Ya, pero ¿ahí qué haces? Ahí haces Dices Ahí regresas como cojudó A pedir perdón ¿Pero usas el mismo anillo? ¿O es borrón y cuenta nueva? No, no Tienes borrón y cuenta nueva ¿En serio? Sí El otro termina convertido en aretes a veces En arete Sí O en dije Los hacen dije O en oro cash Pero bueno Terminan en oro cash En oro cash A ver Yo pienso que Realmente Como dicen ¿No? En la búsqueda De departamento En la política Y en el amor Todo se vale ¿No? Entonces Creo yo Que también cada uno Tiene su forma de interpretar Sus relaciones interpersonales Y no creo que hay como un manual De este es el modo correcto Porque toda relación Al igual que cada ser humano Se supone Que somos irrepetibles A ver Yo siempre No solamente me Me fijo en las consecuencias Ya A mí me gusta El origen del problema Claro Ok El divorcio es una consecuencia Ok Una consecuencia de qué Del matrimonio De un matrimonio que no funciona Ya Entonces Así como existe El que se divorcia cada rato Para que existan Debe haber también El cojudo que se casa cada rato Claro ¿Verdad? Sí, total Yo no sé Total Pero Entonces Yo creo que ahí está Lo que falla Esa facilidad Y de cierta manera Inmadurez Con la que se Asume un compromiso Como el matrimonio Como el matrimonio ¿Pero es un error De las dos personas O no? O sea De la pareja Siempre es culpa Culpa de ella Siempre es culpa de ella Bueno Uno de las contras Del patriarcado Latinoamericano Es que el hombre Que se separa Por lo general Tiene que responder Por su expareja A pesar de que Hay unos sabidos Que hasta las joyas Y los relojes Le están hechos vender Por ahí escuchados Hay diferentes Interpretaciones Señores Hay diferentes Pero Pero si es verdad Que por lo general El hombre Tiene que responder Imagina tener que mantener Cuatro casas Imagínate Claro Totalmente Totalmente Pero hablando Del origen De lo que hablaba Javier Cuando Una relación No funciona No por ejemplo Este Yo me caso Y yo Ya siento Que ya Ya me desamor Desenamore Desenamore Desa Ni el amor Ni el amor Ni el desamor Ya yo me desenamore Y mi pareja no Ya Pero yo Hago todo lo posible Para que mi matrimonio No funcione Porque yo me quiero divorciar Por más que la otra persona Intente y siga Ya es una Una cosa de resistencia ¿No? O sea Yo conozco Parejas que han vivido así Hasta que dice Ya O sea Ya no aguanto Porque tú me estás Haciendo la vida imposible Claro Y ahí viene el divorcio Ahí viene el divorcio Ahora Si es verdad lo que tú dices Ahora se divorcia La gente mucho más fácil Ya no luchan por su matrimonio Mi abuelita me decía No antes Bueno antes aguantaban mucho más ¿No? Antes aguantaba mucho más Pero Y pesaba mucho más Pero es a nivel global Éramos Éramos más Machistas A ver No solo eso Mira que hace poco Estuve viendo un Especial súper interesante Sobre la historia De la familia Kennedy Y de hecho Algunos miembros Que se separaron De sus parejas No se volvían a casar Por respeto A la religión católica Ojo Yo soy creyente Tengo valores católicos Y tal Pero como eran las creencias Antes Y como todo el mundo Realmente estaba muchísimo más Apegado a los temas De religión Sobre todo Al Al común denominador De la opinión social Que había mucha gente Que se negaba A rehacer su vida Detrás de una separación Lo cual Yo creo que está bien A ver, a ver Pero tampoco es que Se iban a encerrar A un cuartito No Esta gente Claro Pero doble vida Se separaba Pero por Dios Así Este Te cuidabas Y ñau Ñau No, claro Extrañaba que hagas ñau Gatito ñau Claro, claro O sea, igual Igual Este Es un tema ahí Medio relativo Bueno, uno nunca sabe Lo que pasa A puertas adentro En realidad Correcto Es correcto Bueno, ¿y qué desencadena Este Este divór O sea Mira, yo estuve En Quinto curso Creo Que se organizó Un foro de debates Con equipos de debate En el colegio Y Y había Uno de los grupos Era Hablaba Sobre la defensa Del matrimonio Basado Completamente En el amor Ya Y que cuando hay amor Este El amor todo lo puede Sí, que el amor todo lo puede Ok Ya, entonces En mi otro equipo Estaba ¿Tú en qué equipo estás? Decía Yo estaba en el otro equipo Contreras Siempre, ¿no? Contreras Gracias, gracias A mí Ni me preguntes Yo estaba Yo estaba en el otro equipo Y el otro equipo Tenía que refutar Esta información Y uno de los temas Que a mí O sea De la data Que conseguí Era el Pero ahí ¿Cómo conseguías la data? En la biblioteca No, yo lo que Mi argumento fue ¿Qué pasa con el dinero? Ya Ok ¿Por qué Si el matrimonio Está basado en amor? ¿Por qué la tasa de divorcios Mostraba totalmente lo contrario? Y cuando levantamos la data Un contraste financiero Claro Claro Porque mi punto era Si las condiciones económicas Afectan Afectan El matrimonio Yo creo que para mí Es el 90% De los problemas Que puede tener Yo estoy completamente de acuerdo Porque el dinero A ver Hay muchas cosas Primero que nada No es por llegar a las conclusiones anticipadas De este programa Pero Si me gusta compartir mi postura Yo no te podría decir Que estoy En pro O en contra Del divorcio Siento que es un tema sensible Pero si Estoy a favor De que La gente Si puede Reiniciar Su vida Ya Y este reinicio No necesariamente Habla de una separación Como tal Creo que Cada caso Es individual E irrepetible Comenzando Porque no todas las parejas Ni todos los amores Ni las situaciones Sentimentales Son iguales Sino que tiene que ver Muchísimo Con el estado emocional De cada uno De los individuos Como lo comentábamos Backstage Javi Mira como se aceleró El proceso de los divorcios En la época De la pandemia Ya Y no necesariamente Porque mucha gente Porque es muy fácil Hablar Del tercero Especialmente Sin analizarse En primera persona Sucede mucho Con Danilo Buscamos Pero es que va a terminar Pero Va a terminar la idea Pero Dani No es eso Que mucha gente Habla y critica De que Ay como no pasaban juntos Porque les tocó compartir No Recordemos Que todos interpretamos La pareja De una forma Diferente Es más Yo puedo aceptar Y lo he conversado Con ustedes A mí Inclusive Que soy un ser Supra social Y que mi profesión Depende de eso A mí sí me gustó Estar en pareja A mí me encantó Estar en pareja Tener una vida Más tranquila Es más Readaptarme otra vez A este Post 2.0 Que estamos viviendo Que realmente Siento que está Muy intenso En un mundo Donde siento Que se han desvanecido Un montón Los valores Donde la gente Está en modo Supervivencia A nivel global No solo en Ecuador Con sus crisis Diferentes Sociopolíticas Y de inseguridad Ya Todo eso Influye En un individual Imagínate Si son dos Entonces Siento que este Es el menor Momento El peor El momento Menos indicado Para criticar Si hay una separación O no Lo que yo siempre Aconsejo Y creo que todos Debemos hacer Es ir a terapia O Si no necesariamente A terapia O a un psicólogo Igual Investigar o leer Un poco Sobre herramientas De coaching Y tal Porque El estado emocional De todos nosotros Es completamente Distinto A la prepa Y a lo que estamos viviendo Inclusive ahora Post pandemia Pero según los datos Que vimos El mayor Motivo Porque la gente Se separaba Era económico No era algo emocional Era algo de que Hubo muchos despidos Hubo muchos despidos Pero también Lo emocional Lo emocional Y lo económico Lo emocional Y lo económico Es que lo económico Es súper importante Siempre va de la mano Va de la mano Con lo emocional Por supuesto Lo emocional Pero es lo que Les dije hace un momento Vamos al origen Ajá A lo que desencadena Toda esa tormenta De emociones La chires Que te vuelve loco Pero Sí, sí, sí La chires Es verdad O sea Es más atribuente La verdad Sí, pero es la realidad O sea Imagínate estar ahí Sin poder pagar cosas Sin poder Ay no sé Gracias a Dios Fue bastante Bastante complicado Y eso afecta Y sobre todo Si tienes hijos Tienes que Los divorcios Toda la crisis En el 2020 Se vio Afectado En el 2021 Y 2022 O sea Lo que ocurrió En el 2020 En la parte Divorcios 2021 Y 2022 Bueno Los del 2022 Aguantaron Claro Pero bueno No solamente En la parte económica También hubo esos Que se veían a la cara Todos los días Y no estaban acostumbrados Y dijeron Ya O sea Ya No te quiero ver más Pero eso Eso es un quichismo O sea No, no Pero también hubo Pero es un quichismo Yo la verdad También hubo Te odio Yo Qué horrible Yo te quiero ver No durmiendo Claro Bueno Tú eres testigo Anilo Porque de hecho Fuiste a mi casa Yo realmente Disfruté muchísimo Darme una nueva Oportunidad En pareja Total Total O sea A mí A mí me encantó Tal vez para mí Por eso Otros casos son aislados Y tú es la bendición De teletrabajar Según las estadísticas Tu caso es aislado Hubo muchas personas Que al estar juntos Fortalecieron su relación Fue mucho menor A las personas Que se separaron Y se hartaron De estar juntos Entonces tu caso Es más aislado Que el caso De las personas Que se separaron No, lógico Lógico Porque me refería A que No sé Es complicado Y tampoco te puedo decir Para mí las relaciones Son un día a la vez Yo no te estoy diciendo Que voy a estar Con la misma persona Para siempre Sé que hoy me levanté Y estoy agradecido Y lo escogí Pero yo realmente Vivo un día a la vez O sea que él se tiene Que levantar todos los días Agradeciendo Que tú decidiste Estar con él ese día Hermano Somos espejos Lo que pasa Es que yo Si lo digo Imagínate Porque mejor dicho Sí o no ¿Qué opinas Señor Javier? Que aquí no podía Ni decir Te pones nervioso Ay tampoco pude No, no, no Te estoy citando Sexual puente Danilo Fernando Por si acaso Te estoy citando Ay ya perfecto Bueno vamos aquí Al huevo artificial Que nos diga Este No, a ver El divorcio Yo me divorcié una vez ¿Cuántas veces estás casado? Una vez Ya pues Estás al 100% Sí pues Una de una Ya Este No No te contesto Mira No pero es que Es así Bueno Muchas de las personas También hay un grupo De personas Que Que Les cuesta Volver a tomar La decisión De casarse Después de un divorcio Claro No como que Sabes que No me fue bien Estuvo complicado El divorcio Fue duro La mayoría De mis panas Hombres sobre todo Yo no quiero Volver a pasar Por eso Al menos inmediatamente Pero Eventualmente Este Los valientes Deciden Volver a hacerlo Claro Yo no le he perdido El miedo Yo me quiero casar Bueno Tú también te casaste Eventualmente Tú te casaste Relativamente joven También Este 35 años Yo me casé Así ya Pero tú maduraste Tarde también Claro Yo maduré tarde Claro Total A los 34 Bueno Y qué tan buena decisión Pero para tu edad O sea Claro O sea Relativamente Si te casaras Hoy 2023 A esa edad Es joven Claro Lo que pasa es que Antes la gente Se casaba 22 23 Pero eso es una lotería Cuando te casas A esa edad Muchas parejas Muchas parejas De amigos Se hizo mal Y corregir ¿Sí? Corregir con el corrector De enlucido Listo al uso Nuestro corrector De pinturas unidas Listo al uso Te brindo un acabado Blanco perfecto Para subsanar Y rellenar Los desperfectos De tus paredes O fachadas Es ideal para exteriores Y lo mejor De este producto Es que está Listo para usar Pues Si es listo Para el uso Pues no Claro Una Poder corregir Tus paredes Con un blanco Perfecto Pinta bien Con pinturas unidas Tus colores Por más tiempo Para más información www.pinturasunidas.com Muy bien ¿Qué tal si viajamos En el tiempo Mientras saboreamos Un helado Regresar a una época Llena de buena música Moda y deliciosos helados Como el que vamos a comer En este momento Yo quiero uno El Chemis de Pingüino El clásico de los 80 Y lo mejor de todo Que volvió con su auténtico Sabor a canela Y chocolate Y cada mordisco Lo transportará A viajar Me voy a los 80 De pecho Allá voy Retro Pingüino Chemis Es la elección Perfecta Ya está aquí Nuestra invitada Sí Nos vamos un corte Y regresamos Para que sepan Para conversar con ella Que viene divorciada Así es ¿Qué? ¿Por qué se inventan? Tomarme unas bielas Con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta en común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos Se diviertan en casa Pinta bien Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinta bien Una enfermedad silenciosa Que se hizo epidemia Una epidemia Que afecta al mundo El hígado graso Puede presentarse En una de cada dos personas Puede causar o empeorar La diabetes Hipertensión O las enfermedades Del corazón Presentamos al nuevo KUFER QR Recargado Con mayor concentración Terapéutica Para combatir el hígado graso Y sus complicaciones Porque tu hígado Lo merece Toma KUFER QR Protección hepática A otro nivel Lo mejor de los ochentas Está de vuelta Chemise La deliciosa combinación Sabor a canela y chocolate Atención La opción de internet hoy Es Xtreme Es Xtreme Acción Dale play a esta canción Con Con alpar Con alpar Toda la gente llega Y se conecta con mi flow Si con Xtreme navegas Todo el mundo dice wow Es Xtreme Es Xtreme Xtreme Un mundo de posibilidades ¿Quieres ganar dinero extra? Haz click aquí Dale like a estas fotos Mándame capture Y mándame tu número de cuenta Para hacerte la transferencia Número por ejemplo Y la foto de perfil Es una man súper empresaria Con una computadora Pasos para ser cojudo Entro al link Este No me No me verifique Si en serio La dirección url Era Era La oficial Y después me cambiaron la clave En todas mis redes Cuando te llaman Los manes que te llaman Por videollamada Y tú logras contestar No es que tú hablas Con una persona Sino que de una Con un programa Que estos manes tienen Te botan Una escena no por Una escena no por Y tú te quedas La última lista De esta hermosa noche Es Espanta ladrones Canciones que tú Vigas Espanta ladrones Cuando tengas problemas legales Hay varios aspectos Que debes tomar en consideración Para la mejor defensa De tus intereses Experiencia Capacidad Preparación académica Confianza Y seguridad Todo eso Lo encuentras aquí Deja tus problemas legales En nuestras manos Estudio Jurídico Rosero y Asociados Estamos de regreso En Huevos Fritos Tengo helada la lengua Si Me di cuenta Pero antes de continuar Y de recibir A nuestra invitada Quiero recordarles Que el muy Ilustre Municipio de Guayaquil Incorpora una nueva empresa De guardianía En las estaciones De la metrovía Para que estemos más seguros Están ubicados En el sur de la ciudad Además La troncal 4 Esa que te dijeron Que ya iban a ser Y que nunca hicieron Será una realidad Próximamente Con 120 buses Entre alimentadores Y articulados Se trata de un Transporte digno Para los guayaquileños Tienen aire Acondicionado Y wifi Ponte pilas Y huele Y chica fresita ¿No? Chica fresita Por todos lados Obviamente pues Aire acondicionado Si llamas con alguien Ya que fresa ¿Qué vas a saber tú De lo que es eso? Guayaquil Por fin Volvió A los guayaquileños Ahora sí Le damos La bienvenida Aquí en estos huevos Divorciados Recién divorciada O el personaje Vamos a dejar Que ella lo explique Jocelyn Gallardo ¡Bravo! En huevos fritos Bienvenida Jocelyn Esta vez sí Estabas preparada Claro Ya no pensabas Que éramos un puerco Programa de radio Sin gorra Ya pelo planchado A ver, a ver No, para nada Ya tacos altos Claro Claro Jamás he pensado Que somos un programa puerco Nunca Me parece un programa Súper interesante Pero es que la otra vez Viniste como que Porque tú no te explicaste bien Como en la vida O sea Tú me dijiste Sí, ven Es la primera entrevistada Ven Es algo Súper relajado Fue la primera entrevistada En huevos fritos Es verdad Lo quiero recargar Para que lo sepan El primer programa El primer programa Fue con Dios El de las hallacas El de las axilas Exacto Que todavía Están obsesionados No, te siguen pidiendo fotos Y tengo uno en particular Pero yo Pero ahora tengo Only fans de axilas Pues Allá voy Un emprendimiento digital Exacto Oye, no es mala idea Allá voy Claro, hay de pies Claro, hay de pies Ya pues De axilas De axilas De axilas Y me las piden Claro Me piden fotos Claro Me piden fotos Secretos Que hago Que no hago Me preguntan Si mi pareja Me besa las axilas ¿En serio? Si me las huele Si me las lame Qué enfermo Hasta allá llega la risa Qué enfermo Hay gente loca ¿No? Hay gente loquísima Ay, ustedes no besan las axilas No, la verdad Es que no se habla Ay, 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 gracias Están haciéndose nomás Bueno, yo se ligó Y los huevos Estuvimos divorciados Hay unos huevos Que probé en México Que se llaman huevos divorciados Claro Que son las dos tortillitas Uno rojo El otro verde Y un huevo pochado Claro Cada uno Qué rico Qué rico De verdad Muy rico Pero bueno Divorciados Acabas de O estás presentando O es Sí, llegamos Con los declaro Ex marido Y ex mujer O sea, el divorcio El divorcio Pero sabes que está fantástico Porque, a ver Yo nunca me he divorciado Pero me parece increíble Poder vestir este tipo de historias Que nunca nadie sabe ¿No? Al final Los divorcios son eso Son una historia Que contar Que al final Al principio tú dices Bueno Me vienen a traer esta historia Y tú dices Me voy a poner de parte de ella O de él Claro En realidad nadie sabe El fondo de la olla ¿Cómo es? Solo la cuchara Solo la cuchara Ahora En esta obra En esta obra Son Diferentes Historias de divorcio Son dos parejas Sí Son dos parejas Que llegan a un A una audiencia ¿Se dice? Sí Una audiencia Y el abogado Piensa Se equivoca Que iba a divorciar A cada pareja Por separado Pero resulta Que nos juntan Los cuatro Y hace una audiencia En común En combo Ok Entonces Cada uno tiene sus propios problemas Se conocen entre ellos No No nos conocemos Llegamos Y desde ahí van saliendo Como estas historias Y sorpresas Hasta el final Ahora Estas historias Y sorpresas Son el antecedente Claro Antes Lo que los lleva Lo que los lleva Pero hay secretos También Ok Hay una razón En cada pareja Que te lleva A divorciarte Pero a lo largo De la historia Te vas dando cuenta Ah ok Aquí pasa algo Aquí pasa algo Y al final Sorpresa Que ya sé Se divorcian Se cambian de pareja Se cambian de pareja ¿Qué andas haciendo aquí? Haciéndote el guionista Que mente enferma Anda haciéndose el guionista Que mente enferma Dañado Dañado enfermo Así es siempre Oye Estuvimos hablando Al comienzo Siempre con tus picardías Es verdad Estuvimos hablando En el primer bloque Que en Panamá Hubo muchas separaciones ¿No? Y muchos divorcios También estuve leyendo Que de esto Se basa un poquito La historia A ver ¿Verdad? A ver En Panamá Sí, yo sí creo que A ver Yo creo que hubo de los dos Sí, total Hubo los que se amaron Y se dieron cuenta Que su relación Iba por siempre Sí, yo soy uno de ellos Exactamente Yo soy uno de mi amor Soldado tuyo Fortaleciste tu matrimonio Soldado tuyo Mi amor Soldado Como mi hague Soldado el amor Pero soldado Me parece una palabra fuerte Yo fortalecí mi relación Con el Air Fryer Cuidado que Cuidado que Las fans Después se imaginan A Sugar Javi Sí, sí, sí Mi amor Después de ti El Air Fryer Sí Yo nada Yo entrené demasiado No se están divorciando Por el Air Fryer Exacto No, pero yo creo que Sí había unos Que fortalecieron Y unos que Ok, dijeron Esta definitivamente No es la pareja Con la que yo puedo estar Encerrado 24-7 Adiós Y estas parejas Parten de la pandemia De hecho se nombra Mucho la pandemia Ok Y son Este caso en particular De parejas Que no se aguantaron Y que se sacaron Los cueritos Al sol En paz Y eso los lleva A divorciarse Ahora Y tienen varias razones Razones que creo que Pasaron también A ver Esta es la audiencia Final a la que Llegan Yo que me divorcié La conozco Pues no ¿Cómo es? ¿Cómo es? Al último Era el zapísimo Ya le quiero saber Cómo es Por si acaso Quieres decir Dije que dije Divorciaba No conozco los divorcios Tú dijiste No pero que yo que Claro pues A ver Lo último Que se realiza O sea Ya para salir De la sala Divorciado Ya Este Con una sonrisa Una fiesta Dice el otro Hay gente Hay gente que hace fiesta Por divorcio ¿Tú hiciste? Hay un divorce buggy Por supuesto ¿Tú la hiciste? La graban ¿Pero la hiciste tú? ¿Sabes que no? No, no, no A ver El matrimonio Un divorcio Aunque sea Lo mejor Para los dos Es triste No, deja de ser Un fracaso ¿Me entiendes? Pero yo también creo Que hay casos A ver Es un fracaso Emocional Yo tengo Yo tengo Dos amigos Yo tengo varios amigos Porque Tenías un plan Claro Pero no lo pondría Como un fracaso Es un plan Que fracasa Yo creo que es un aprendizaje Pero que no debe Eso no implica Que no puedas Generar Bueno Bueno, yo quiero decirte Que a estas parejas En particular No siento que va Por un fracaso Ok Pero yo creo que A ver Yo creo que tú dices Fracaso más que eso Yo creo que es un aprendizaje Emocional Porque no es fracaso Al final Al final Como lo veas Ya Pero yo creo que Llegas a ese punto Como de decir Ya no más Allá Creo que es lo que tú dices Después de haber hablado Tanto, hablado tanto Ya llegas a la audiencia A firmar Casi que Ya Hay un último momento En que el juez Les pregunta Nuevamente Ya Si están Están seguros Completamente Seguros De hacer Es la última oportunidad Que van a tener Y tienen hijos En la vida real Es así Y en ese momento O sea Nos miramos Y yo dije Sí Seguro Pero es la última Ahí puede haber Un cambio de opinión Claro Y ahí ¿Y qué pasa si una persona Cambió opinión y la otra? No No lo sé Porque no me ha ocurrido Qué horrible Pero asumo ¿Qué cosa? Que una Imagínate que cambies opinión Una Y el otro Si se quiere divorciar Y como que te ve Con esa carita De los ojitos Del gato de Shrek Claro ¿Y qué haces ahí? Pero aquí También va En estas parejas Yo sigo Una de estas parejas Hay una contraparte Que no se quiere divorciar O sea Tienen que Claro, claro Va a ser increíble Tienen que ver ¿Qué tanto Afectó En pandemia Se bebió mucho? Claro Ya Me suena a multitud Habla por ti Sí, yo en cambio Estoy súper solo No, no, no Se bebió mucho en general Habla por ti también No, no Yo estoy hablando Yo hablo con estos Estos son un caso aislado Porque yo realmente Me mantuve Bastante sobrio ¿Cómo compraste el trago? Yo sí le vi Con el cuento ese Que el gin Te ayudaba Yo no necesariamente Tengo que haber tomado Ay, sí, claro Con el cuento ese De que el gin Te ayudaba A combatir el virus No sabes O Danilo Que hacía Zoom con whisky Pero bueno De hecho aprendí a tomar vino En la patria Porque Necesitaba algo más Más suave Lo que quiero saber Es si ustedes piensan Algo más suave El alcohol Las pastillas Quizás Los antidepresivos Anseolíticos Todo este tipo de cosas Llevaron a esto Pueden llevarte A algo así En particular Con estas parejas Y varias parejas Que conozco De amigos No siento que fue Ni el alcohol Ni nada Simplemente Estás 24-7 Desocupado Con tu mente Amplia y grande Para pensar Cada pendejada Perdón No sé si fue Sí, sí La pendejada La pendejada Estás Imaginándote Cualquier estupidez Tienes tiempo de sobra Para hacer problemas Para Para pelear Para pelear Para inventarte una pelea Necesitas cosas Que pasen en tu día En el día a día Tú, no sé Sales a comprar algo Trabajas Tienes reuniones Tienes cosas Que van motivándote En el día a día Aquí 24-7 Estando los dos Sin ningún tipo de motivación Pensando que nos vamos a morir Que vamos a salir a morir Sale todo Te veo hasta El grano que no tienes Bueno A ver También sumemos a esto De que había Y me fastidia Una perspectiva Es odiante O sea Una incertidumbre Porque nadie sabía ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? No, de verdad Yo siento que las mujeres Entraron en la pandemia En un 24-7 De estado premenstrual O sea Era como Te odio Hasta que respires Te odio Sí Pero ¿Por qué son así? En cambio los hombres Entraron Voy a pasar más tiempo Por fin con mi pareja Nada que ver Este man es un cínico ¿Sabes qué? Danilo Por favor ¿Qué personaje es este? ¿Ves? Este comandante Danilo Comandante Daniel por favor ¿Me puedes decir Qué personajes son estos? Es como Sara Jessica Parker Él siempre va a querer vender His nice boy persona En público Como experiencia Pero yo te conozco Y eso que por si acaso Eso es lo que dicen de mí Pero yo vivo en cualquier lado Cuando quiero soy una Sí, o sea Y no me refiero Me refiero a que yo te Yo sí digo las cosas como son Tú tienes personalidad O sea, siempre es parte de Amo Sí, no En cambio ese par No sé sé Comandante y soldado Aquí en Huevos Fritos Han armado a este personaje Ah, no Que salga el director aquí Es que ya parece Por mi experiencia Yo pasé Ya no Por Zulita Y Andréita Rendón O sea Flaca Guerrero Eso, bien Yo pasé la pandemia solo No tan flaco como la flaca Yo pasé la pandemia solo Yo te hablo de experiencia Yo no tuve una persona al lado Para odiar O para enamorarme Pero te veías al espejo Y te decías te amo No, no Sí, yo me amé O sea, me veía todo el tiempo Ahí está saliendo Ahí está saliendo Pero Javier sí compartió Con su pareja 24-7 Ahora Y se amaron No, fue durísimo Gracias Sí, sí Estás quedando pésimo No, porque yo te hice No pasé Yo no tenía ni un perro No tenía ni un perro Que me ladre Pero lo conversamos mucho O sea, ahí Ahí yo sí creo Que hicimos parte De una buena terapia Pero ¿sabes qué? Te ponías bigote un día No, no De ahí te ponías A ver, había días En que No se veían Por salud Quizás generalmente Después de alguna diferencia Dejábamos de hablarnos Quisieron hacer huevos fritos Por Zoom Si saben eso Claro Yo desde el primer día dije Brother, por favor No, pero yo sí me iba O sea, yo me iba al cuarto A jugar PlayStation Por ejemplo Y me hubiera olvidado Pero te voy a decir una cosa Pero después lo hablábamos Hablábamos bastante Porque no tenías para dónde ir Exacto ¿Me entiendes? O sea, claro Claro O sea, no A ver, quiero decirte Que está maravilloso Que lo hayan hablado Y que eso de ahí Haya fomentado una herramienta Más para tu día a día Hoy ¿No? Pero Pasaba eso O pasaba en tus parejas ¿Cuál fue tu problema? Porque yo sé que ya lo quieres decir Yo no tuve a nadie Yo no tuve a nadie Yo no tenía perro que me ladre Yo pasé la parada entrenando Ok Poniéndome rica Dándolo todo de mí Desfogando de donde podía Y bebiendo vino Yo sí bebí ¿Me ves? ¿Ves? ¿Cómo experiencia? Con mi familia Me encantaba ¿Esa obra qué te deja? Bueno, además de un elenco Nosotros nos enteramos Que está el miserable Juan Carlos ahí Sí, está el miserable Está el miserable Es que por si acaso Es un insoportable Acaba de llegar De su viaje de aniversario Juan Carlos Pues sí se fue por Su aniversario con Pili A México Llegando a Después de dos ensayos Llega Y ya no coge el texto más Y se sienta Y empieza La, 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 la Todo el texto Y yo, ¿quién te crees? Bueno, es alguien que estudió En Televisa Yo digo, pero ¿quién te crees? Y le digo, ¿qué? Porque ya hiciste Barney Y le hice Town O sea, ¿quién te crees? Y el más guajua Es verdad Pero no, no, maravilloso La verdad es que a ver También aprendió Bastante de aquí ¿No? O sea ¿De dónde? A ver, acá Huevo Frito fue su escuela Yo lo agarré muchacho Yo lo agarré Yo estoy viendo el programa Sí, quiero decir Eres espectadores O sea, sí Últimamente vengo Y estoy así Acá vino chiquito Acá vino chiquito O sea, ¿qué tú crees Que se crió al calor? Él lo talqueaba A ver ¿Se crió al calor? Discúlpame Pero Yo le ponía la crema Así A dos dedos Yo que soy Yo que soy el más televidente Yo que soy el más televidente Por lo general Cuando salgo de esta casa Vengo para acá Porque me estoy viendo en contacto Y digo, no importa Aquí voy a venir a ver a Danilo Y a Javier Que es otro show A ver, Daniel Me quedo viendo así Solo por lo mía O sea, pero mira Yo fui Al lugar de trabajo De Juan Carlos Lo fui a ver A la oficina Lo saqué de la manito Lo traí para el carro Y lo trajimos Lo traje a cabo fritos Ahora sí Otra vez vas a hacer televisión Pregúntale Pregúntale A ver Pero la historia no es así Pregúntale Hoy llego Hoy llego A preguntarle A ver Resumen ejecutivo Danilo Y que desde un plan Nacional superior Nos sigue dando luz Efraín Tiene la idea De hacer el programa de radio Y nos llaman Y Efraín Tiene la idea De llamar a Juan Carlos Pero sí es verdad Que Juan Carlos Estuvo retirado De las artes escénicas Y de la comunicación Un tiempo Para estar backstage En la parte comercial De un medio de comunicación Y sí es verdad Que van Danilo Y Efraín Y lo convencen De retomar un micrófono O sea, no fuiste solo O sea, yo fui solo J.C. se dio al calor de los huevos fritos No, no Y de hecho De Javier No, y de hecho Y de Danilo Y de Efraín Y de Efraín Un grande J.C. La próxima semana va a estar aquí Ojalá que pueda estar aquí No lo sé Ojalá que pueda estar aquí No lo sé Pero una de las cosas No, pero de verdad Que para mí Es un orgullo Ver cómo ha crecido Juan Carlos Desde Luis, ¿qué le pasa? Es verdad No, es en serio Es uno Oye, es un gran amigo Pero sí ve O sea, yo por eso estoy así Es un gran amigo Oye, está hablando en serio Estoy hablando en serio Es que no se sabe Tienes que ponerte abajo Una plaqueta Te lo juro que estoy hablando en serio Me encanta ver Este Desde que retomó Porque él siempre ha tenido Muchísimo talento En todas las áreas O sea, es un gran cantante Un gran bailarín Un gran actor Un gran comunicador Hoy lo sabes Multidisciplinario Baila bien Multidisciplinario A ver, hoy llego Juan Carlos Prepárate que le ensayo Para bailar Juan Carlos ¿Qué? Y canta Sí No, canta Precioso A ver, te digo algo Mira, Juan Carlos Román Para mí Ya mis compañeros ya expresaron Ya Este Danilo Que no sé qué se quiere Debería de ser Casatalentos en Hollywood Sí, claro Obvio O sea, Quentin Tarantino Todo bien Y esto te va a contar Que también es un poco cierto Yo digo que es verdad Que te llamo a ti Por supuesto Al calor A ver, yo se te puedo decir En los huevos fritos A ver, yo se te puedo decir ¿Con quién? A ver, estás Pero eso es verdad Hay un antes y después Estás con Juan Carlos Sí, es verdad ¿Con quién más estás en la obra? ¿Quiénes son las otras parejas? A ver, estoy con Juan Carlos Que es la pareja de Noralma Reeves La negra maravillosa De locos Canta una locura Actriz maravillosa Y estoy yo con Gino Que es una locura también Gran actor ¿Gino Freire? Sí Guau Qué tremendo elenco Y atrás está Jackson Que es el maravilloso Porque él lleva Él es el abogado Entonces es como el bufón Y va llevándote Toda la obra Y estamos dirigidos Por Sebastián Director mexicano Maravilloso Que por fin se me ha dado El honor y el placer De ser dirigida por él ¿Dónde? ¿Dónde? De Juan Carlos El acento mexicano ¿Dónde vemos la obra? ¿Dónde? En el Park Fest Ok Por favor ¿El Park Fest ¿Dónde queda? En el Parque Histórico En el Parque Histórico Va a ser en la Casa Julián En la parte de arriba Ustedes suben Van a ver puros letreritos En Salón Julián Sí, en el Salón Julián Pero hay letreritos Que te guían Y personas que te guían Arriba En el Salón Julián Solo jueves Ya está funcionando Desde hace algunos meses A varios años Ya funciona igual La Casa de la Casa Pero me parece increíble Por eso acaso Porque fuera O sea, fuera de chiste Me encanta que a ver Que la alcaldía Y todos los que están Detrás de eso Hagan diferentes cosas Para San Brondón Y Guayaquil en general Pero en este caso Lo que me gusta de verdad Y por qué digo Que sí Este tipo de proyectos Mueve mucho Es que quieras promover El arte Y quieras darle chance A nosotros como actores A hacer lo que amamos A diferentes tipos De públicos Ya Entonces Eso más allá De bueno De todo lo que está haciendo La alcaldía Y con el Park Fest Y hacen stand-up Hacen música Hacen de todo Es como En general Es el promover arte Y poder llegar A diferentes tipos De público Que nos conozcan Y sepan Ok En Ecuador Hay muchísimo que hacer ¿Cuándo es el Park Fest? Empieza este jueves Este jueves Este jueves estrenamos Ya Jueves estreno ¿A qué hora? ¿A qué hora? Me están Me poncharon Cuando dice esa cara No me ponchen No la ponchen Dice Espérense Yo lo voy a hacer Ocho y media Ocho y media No sé Me inventé Pero siempre es a las ocho y media Así que más o menos No es que yo no sé si es ocho o ocho y media Ya me van a confirmar ahorita Bueno Y a Juan Carlos se le sale el acento mexicano Cuando habla con el director Por favor Dime que sea No se le sale Es súper profesional Al Juan Carlos Ay no puedo creer Porque él está mexicano cinco minutos Y es como digo los peruanos El viernes No, no Todos los jueves Son todos los jueves Y la última semana tenemos un miércoles Ok Pero son todos los jueves ¿Durante cuánto tiempo? La entrada cuesta dos dólares Tienen que llamar a reservar ¿Para cuántas personas en la sala? Creo que Lo que pasa es que varía mucho Porque nosotros vamos a hacer Un escenario céntrico Y el público va a estar alrededor Ok Ya Entonces probablemente sean 50 o 70 personas Pero depende de cómo sea el escenario Ah wow Increíble Es increíble porque logramos Por lo general el escenario está al frente Pero logramos que el escenario esté céntrico Y que haya público alrededor ¿Cuánto tiempo va a ser la obra? Un mes más o menos ¿Un mes? Cuatro jueves Cuatro jueves Ok listo El último es miércoles El último es miércoles Y la última semana hay miércoles y jueves Pero No se lo pueden perder Está increíble Un cast maravilloso Y el lugar es súper lindo también El lugar está increíble La historia está fantástica Creo que mucha gente se va a poder identificar Se van a reír un rato Claro A llorar Se pueden chupar Claro Claro Y van a tomárselo un poquito más a la ligera Correcto Todo lo que nos está sucediendo Correcto Se pegan ustedes los tragos Antes de ir a putearse ahí en el escenario No, sabes que yo no Hay actores que lo hacen Se toman un shot como para relajarse Pero yo no Tengo la adrenalina tan como Fue al tope que es como El trago no me hace nada De hecho ya es como cualquier cosa Ahí Ahí No empieces Daniel No, y yo tengo que darle suave Porque yo O sea, yo sí le tengo miedo al hígado graso Total Menos mal Menos mal que tengo Q per QR Así es Porque el hígado graso es una enfermedad silenciosa Que puede presentarse en una de cada cuatro personas O sea, aquí los cuatro tú tienes hígado graso Y tú también Yo no, para nada Yo, perdóname, porque como yo de verdad Y puedes ir a mi casa a comprobarlo Tomo Q per Q Por si acaso En mis chequeos Desde el año 2021 Mi estado sigue igual Oye, productazo Y mejor Inclusive Productazo Por si acaso pregúntale a mi doctora Milagro Que me hace lejos El hígado graso puede generar problemas Si sufres de diabetes Hipertensión Problemas de hipertensión Cardiacos El guacho Claro Vas a tener problemas Y ahora con los partidos de Ecuador Q per QR Correcto Con los partidos de Ecuador Protección hepática a otro nivel Danilo José Diles tus problemas Va y con el internet 100% fibra óptica de Xtreme Bien Navega por el metaverso Disfruta de un concierto en pijama Abre un negocio online Y haz miles de actividades más Conectadas con el internet de Xtreme Contrata tu plan ahora Y descubre un mundo de posibilidades Xtreme Internet 100% fibra óptica No sabes cómo estoy jugando Volando Gears of War Gears of War con Xtreme No Uff ¿Cuántas? ¿Cuántas mataditas hay promedio? No, VIP en casi todas Y fibra óptica, imagínate Ya No Baja la velocidad de la luz literal Pero por fin, pues loco Después de tantos años Por fin Sí, viste Cuando llegaste Porque eso yo te decía ¿Quiénes son? Estoy Estoy sorprendida de este par Oye, la obra Me confirman que hace a las 8 8 de la noche Oye, ¿y las entradas cómo se consiguen? Baja ya nomás No, las puedes A ver Las bajas ya Cuestan 2 dólares Puedes escribir también al Park Fest Reservarlo Está súper barato Así que 2 dólares 2 latitas 2 latas Vayan No se lo pierdan Pero pilas porque vuelan Eso sí A veces ha habido obras El año pasado Si no me equivoco Hubo una obra justo con Juan Carlos Erika Vélez Bueno, un montón de amigos Que también Que la gente Nunca puede ir Nunca puede ir Pero está bien Está bien que la gente Consuma teatro Porque el teatro No solo reactiva La economía Sino que también Sana el alma Y la verdad Es lo que más necesitamos Promueve Antes de despedirnos De Jocelyn ¿Otros proyectos Que tengan futuros? ¿Que tengas? Muchos Pero todavía no se los puedo contar No se puede decir nada Pero ni siquiera un adelantito Nada Nada No voy a estar por aquí Es todo lo que te puedo decir ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde te vas? A Colombia A Colombia Al Darien Al Darien Mígalo, mígalo Mígalo ¿Cómo ves? Y me haces bien Quiero saber No, pero De verdad, chicos Este, Park Fest Salón Julián ¿Cómo cambia el tema? 2 dólares Netflix Algo en Netflix 2 latas 2 dólares Vayan a verlo Tiene un cast maravilloso Se van a divertir Van a pasarla bien Van a sentirse identificados Vayan con su pareja Con sus amigas Con quien sea Pero vayan A consumir arte Y a dejarnos a nosotros La oportunidad De seguir haciendo cosas maravillosas Para ustedes Así que vayan Ok Vamos a comer choripán Qué rico, ¿no? Choripán con chimichurri Con chimichurri Epicoso Ponle la intensidad A tus carnes embutidos Con un picor Que se desvanece Epicoso Trae un chimichurri Con el que saboreas Sin ardor Y sigue disfrutando Del banquete Servicio de domicilio En la ciudad de Guayaquil A partir de las 10 de la mañana De lunes A sábados Redes sociales Arroba Epicoso Punto S Para número Para pedir a domicilio El 09 82 50 53 15 Ya quiero probar Ese chimichurri Estaba conversando Aquí con Con nuestro amigo Amigo emprendedor Empezó hace un mes Ya Empezó hace un mes Haciendo Próximamente Va a tener otros productos Pero con este Picoso, ¿no? Con este chimichurri O sea, pica Pero no pica Claro Le está yendo bien Me estuvo contando Entonces estamos aquí Para apoyar Las redes sociales Van a Las vamos a poner Claro Las van a ver En la pantalla Va a reventar Esos pedidos Cuidado Cuidado Se quedan sin productos Nos da el 25% Para acá todo se vende Rapidísimo aquí en Huevos Fritos El 25% de las ventas Aquí se vende Y elecciones Se ganan también Porque Todo el que se sienta aquí Lo sientan En la administración del turno No se olviden de ver El cuenteo Por Armonía TV Todos los jueves Diviértete junto a Luis, Samuel De Nilsson Y Anita ¿Quiénes son esos? El cuenteo A las 7 de la noche Como en el chat ¿Quién es? Y recuerden El concurso De 6, 7 meses Que estamos haciendo De los memes ¿No? Están vacancísimos De Huevos Fritos Están vacancísimos Yo quiero que me pasen El de Que me hicieron con David Farnoso Es para invitarlos Está demasiado Que les hagan el mejor meme Con un estilo De nuestros programas Lo vamos a invitar acá Que venga a comer Mira Estuvieras comiéndote Los premiamos En el evento Del aniversario Un choripán Ya estarías aquí Disfrutando Obvio Epicoso Y tomados Sigan mandando Los memes Ojalá En algún momento Elijan a los ganadores Eso nada Les damos Les damos Los premios En el evento Ese es el mismo De la semana pasada Pero ese para mí Es el mejor No me vengas Con cosas A mí no me engañas ¿Sabes qué es lo más heavy? Que yo tengo Unos lentes Exactos Creo que ellos son El mismo modelo El mismo marco A los que sale David O sea Si hubiéramos venido Con los lentes igualitos Yo hubiera sido el colmo Sí Bueno Igualitos Sí, sí Sí, de Opti la joya De hecho Opti la óptica la joya Bueno, ya saben Vayan a la obra Los declaro Ex marido Y ex mujer No se os pierdan Buenísimo Hasta Estrenamos este jueves Llegó a ustedes Gracias a Atención La opción De internet Hoy Es stream Es stream Acción Dale play A esta canción Con Con Al par Con Al par Toda la gente llega Y se conecta Con mi flow Si con extreme navegas Todo el mundo dice Wow Es stream Es stream Stream Un mundo de posibilidades Tomarme unas bielas con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta en común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos Se diviertan en casa Pinta bien Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinta bien Lo mejor de los ochentas Está de vuelta Chemis La deliciosa combinación Sabor a canela y chocolate Nuevo Cúfer QR Recargado Con mayor concentración terapéutica Para combatir el hígado graso Y sus complicaciones Porque tu hígado lo merece Toma Cúfer QR Protección hepática A otro nivel Cúfer QR Recargado Cuando tengas problemas legales Hay varios aspectos Que debes tomar en consideración Para la mejor defensa De tus intereses Experiencia Capacidad Preparación académica Confianza Y seguridad Todo eso Lo encuentras aquí Deja tus problemas legales En nuestras manos Estudio jurídico Rosero y Asociados Deja tus problemas En la zona Trabajas Mi 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 Gracias.